Hola, soy Ana Melero y os doy la bienvenida a las prácticas de Tecnología Farmacéutica II. En este vídeo vamos a estudiar la documentación que vamos a manejar durante todas estas prácticas. Toda esta documentación, así como las normas que hay que seguir en el laboratorio de Tecnología Farmacéutica se encuentran recogidas en la información que tenéis en la diapositiva. En un principio se debe observar una serie de condiciones generales mínimas que se deben reunir tanto por parte del personal que trabaja en el laboratorio, también el local donde se realizan las fórmulas que vamos a preparar, es decir, cómo tiene que estar dispuesto el material, cómo tienen que estar el suelo, las paredes, etc. También se describe el utillaje, la documentación que vamos a manejar, las materias primas que se van a utilizar y también el material de acondicionamiento, es decir, en el que vamos a envasar nuestras fórmulas una vez preparadas. También se describe cómo debe de ser la elaboración de los medicamentos, cómo debe de ser también el control de calidad de los mismos una vez se han preparado y por último se describe también las normas de dispensación que no vamos a trabajar tanto en este laboratorio. Es importante recalcar que el farmacéutico tiene plena responsabilidad sobre todas las preparaciones que se preparan o bien en la oficina de farmacia en la que trabaja o en el servicio farmacéutico que está a su cargo. Por tanto, es muy importante que seamos capaces de tener en cuenta siempre todas estas normas legales para garantizar la seguridad, la eficacia del medicamento. También es necesario recalcar que cualquier preparado solamente puede ser realizado o bien por un farmacéutico o con una persona con la suficiente cualificación supervisado siempre por un farmacéutico. En cuanto al local distinguimos o destaca una serie de zonas que debemos diferenciar. En nuestro laboratorio las podréis reconocer. Tenemos una zona de cuarentena en la que se guardan las materias primas antes de poder ser aceptadas. Es decir, después de un periodo en el que se observa que todos los requisitos se cumplen y que son aptas para formular un medicamento a partir de ellas, una vez pase ese tiempo pasarían a la zona de almacenaje de materias aceptadas. Si no es así, pasarían a otra zona que es la de materias rechazadas y de ahí se devolverían al laboratorio para su posterior eliminación. Por otro lado tenemos la zona propiamente dicha de elaboración y separada de esta también tendríamos la zona de dispensación que es la zona en la que proporcionamos el medicamento en último término al paciente. Dentro de esta normativa destaca la documentación que se tiene que recopilar y manejar para todo este proceso de fabricación o preparación de medicamentos. Aquí podemos destacar una documentación general, la documentación relativa a las materias primas, a la relativa al material de acondicionamiento y por último a las fórmulas magistrales y preparados oficinales que vamos a ir formulando en el laboratorio. Esta documentación general consta de lo que conocemos como procedimiento normalizado de trabajo. Tenemos procedimientos que describen cómo se debe limpiar la zona, el local de preparación y también el material que se debe utilizar para ello, qué productos utilizamos y con qué frecuencia debemos limpiar estas zonas y estos materiales. También tenemos los protocolos normalizados de mantenimiento y calibración del material, también de los equipos y de los programas de ejecución de los mismos para garantizar que la pesada es correcta y todas las medidas son correctas en el transcurso de la elaboración de los medicamentos. También se recogen aquí las normas de higiene del personal, es decir, cómo deben de manejar el material, cómo deben lavarse las manos, etc. Y también se describe muy importante las atribuciones de todas las personas que intervienen en la elaboración. En cuanto a la documentación relativa a las materias primas y material de acondicionamiento, tenemos un registro de materias primas y de material de acondicionamiento recogidos en unas carpetas de color marrón que podréis encontrar en el laboratorio. En ellas encontraremos unas especificaciones y unas fichas de control de calidad. Estas fichas de control de calidad pueden o bien provenir del laboratorio del que proceden las materias primas o se realizan en el propio laboratorio si este control se realiza allí. En la diapositiva se puede ver un ejemplo del formulario nacional y cómo estos procedimientos normalizados de trabajo para el registro de materias primas y del material de acondicionamiento tienen este formato. Como podemos observar, en la parte inferior, en el anexo 2, tenemos el de materias primas. Vemos un número de registro interno, el nombre del producto, proveedor, lote, si ha pasado o no el control de calidad, la fecha en la que se ha recibido, en qué cantidad, cuántos envases y si al final se decide, después de la cuarentena, aceptar esta materia prima o no. Por otro lado, en la parte derecha de la diapositiva podemos observar las especificaciones. Aquí tendríamos la información relativa a si cumple o no la calidad que exige la farmacopea, el número de monografía, si es la farmacopea española o si es otra farmacopea, hay que identificar cuál. También se han aparecido impurezas y describiremos los procedimientos analíticos que se han observado en todo el proceso. En esta diapositiva vemos el material de acondicionamiento y la documentación que lo acompaña. Esta es una ficha muy similar a la anterior, también tenemos un número de registro interno, una identificación del producto, el proveedor, la fecha de recepción, el lote del producto, cantidad, etc. Y también la decisión final con la fecha y firma del farmacéutico. En cuanto a la documentación relativa a las fórmulas magistrales y preparados oficinales, también tenemos unos protocolos normalizados de elaboración y control. En este caso podemos distinguir dos tipos de protocolos normalizados. Estarían aquellos correspondientes a los preparados oficinales o a las fórmulas magistrales tipificadas que se encuentran descritos en el formulario nacional. Aquellos que no están en el formulario nacional no tienen un protocolo oficial y tendremos que escribir el protocolo. En nuestro laboratorio prepararemos monografías tipificadas al principio y posteriormente los proyectos que realizaremos serán fórmulas que no están tipificadas en el formulario. Para estas fórmulas tendremos que redactar el protocolo normalizado de elaboración. También tendremos que preparar la guía de elaboración, control y registro. En esta diapositiva podemos observar un ejemplo de ficha de elaboración, control y registro. Como podemos observar en la parte superior de la ficha tenemos una zona de información en la que se habla del nombre, la composición, el modus operandi, es decir, cómo se prepara la fórmula, qué otillaje hemos manejado para prepararla y el número de registro en el libro recetario o si es un preparado oficinal también incluiremos el número de lote. También tenemos información sobre la forma farmacéutica, la cantidad elaborada y la fecha de elaboración. En la tabla inferior recogeremos todos los principios activos y excipientes que hemos utilizado para preparar la fórmula. Añadiremos a continuación el número de control o lote de la materia prima de la que proceden, también la cantidad que hemos pesado y la unidad, es decir, si hemos pesado en miligramos o en gramos o en kilos, etc. También tenemos una zona en la que recogemos la información relativa al material de acondicionamiento, es decir, el tipo, el número de control y las unidades que vamos a utilizar. En esta zona inferior recogemos la información del personal elaborador, es decir, los farmacéuticos que la han preparado o los auxiliares bajo supervisión del farmacéutico que la preparan. Más abajo tendríamos el control de calidad, el número de control y fecha de caducidad y debajo el número de registro, otra vez en libro recetario, las observaciones, la conformidad y la fecha y firma del farmacéutico responsable. En la parte de atrás de esta guía de elaboración tenemos la información de etiquetado. Aquí es una información que es necesaria proporcionar siempre al paciente para que pueda identificar la fórmula que va a utilizar. Tenemos dos tipos de modelo de etiquetas según el formulario nacional. Está la etiqueta completa, que está en la izquierda de la diapositiva, y la abreviada, que está en la derecha. Estas etiquetas recogen la información relativa, el nombre del medicamento, la farmacia que la elabora, el nombre del médico prescriptor y su número de colegiado, el nombre del paciente, la composición que tiene en principios activos, el número de libro recetario y el número de lote en caso de los preparados oficinales, la fecha de elaboración, la fecha de caducidad que hay que calcular con día, mes y año, la vía de aplicación, puede ser oral, puede ser tópica, etc. La cantidad dispensada, un envase, dos envases, etc. Y las condiciones específicas de conservación, si existieran. También importante destacar poner siempre la leyenda, manténgase fuera del alcance de los niños. Esta etiqueta completa siempre acompaña la guía de elaboración, pero a veces por el tamaño del envase no es posible incluir una etiqueta con toda esta información. Por tanto, existe el modelo de etiqueta abreviada que solamente recoge el nombre del medicamento, la farmacia, la composición, número de recetario y lote, vía, caducidad y la leyenda, manténgase fuera del alcance de los niños. Por último, también es necesario siempre acompañar nuestra fórmula magistral o preparado oficinal de una información escrita que también se debe de explicar al paciente en el momento de la dispensación. Esta información viene recogida en un prospecto. En la diapositiva he puesto un prospecto típico de uno de los preparados oficinales del formulario nacional, en este caso la pasta al asar. Como podemos observar, recoge el nombre del producto, pasta al asar, la composición para 100 gramos, ya que en el formulario nacional todas las fórmulas están expresadas respecto a 100 gramos y de ahí tendremos que calcular para la cantidad que vamos a dispensar. También la actividad de indicaciones del preparado, para qué sirve, las contraindicaciones que pueda haber, precauciones, interacciones, otro tipo de advertencias, posología, normas para la correcta administración, qué hacer en caso de intoxicación y sobredosis, qué reacciones adversas se pueden asociar a esta fórmula y condiciones especiales de conservación o caducidad.